Hola gente, ¿cómo andamos? Estaba en el momento más esquizofrénico de mi vida, mientras que hablaba solo con un auto, hasta que recuerdo que Rise of the Beast se acerca, tema del cual ya hice un video. Y en ese video mencioné las nuevas figuras de la línea, pero de una manera muy superficial. Así que en este video vamos a hacer un análisis, cesudo y conciso, sobre cada una de ellas, más específicamente las de la línea principal. Así que agárrense, porque aquí vamos. No vas a lograr tu recompensa fácilmente. ¿Qué te quede clarito? Cheetor clase deluxe. Esta figura es un remoldeado de otra ya existente, más específicamente a la de Kingdom, ya saben, la de la serie de Netflix. No me pregunten por mi opinión de esa serie, ya se la pueden imaginar. Es una basura como un avión. Ya de por sí esa era una figura bastante buena, era una especie de amalgama de las diferentes versiones de Cheetor que vimos en la serie original de Beast Wars, y yo lo corroboro personalmente porque yo la tengo. En términos sencillos, podríamos calificar a esta figura como una simple, pero eficaz. La figura cuenta con dos accesorios, una lanza, la cual se convierte en su cola, en la anterior figura era un hacha, y una pistola, la cual se le trae para formar parte del Cheetah. Si no pudiste hacerte con la versión de Kingdom, este es el momento perfecto para hacerte con ese molde. Se me hace gracioso que Cheetor ahora tiene pantalones, y por cierto, esta figura la veo bastante robusta, no se sorprendan si la llegan a relanzar como un tigretón para esta línea, los creo capaces de hacerlo. Pero tú no eres nada sin mí. Yo soy el crack. Yo soy la estrella. Yo soy el ídolo. Bumblebee Classe Deluxe El favorito de los niños. Esta figura de Bumblebee tiene algunas cosas que me gustan, y otras que detesto. Empecemos mejor con las que me gustan. Algunos de sus agitamentos de 4x4 son sus accesorios. Los tubos protectores de la ventana son desmontables, y se pueden colocar en su brazo. A modo de escudo, comunicador, brazalete, o lo que sea que se te ocurra para que lo pongas en su brazo. Y el parachoques delantero se puede separar para convertirse en dos cuchillos. Y por último se preguntarán, ¿Dónde está el cañón de Bumblebee? Bueno, la verdad es bastante ingenioso lo que hicieron, y es que su antebrazo, más exactamente en la zona de la muñeca, es giratorio, para que a la hora de girarlo salga el cañón. Eso me encanta, aunque es un poco pequeño. Y en su modo vehículo tiene ruedas más grandes que el Studio Series. Se ve más como un... Terranator, el coche más poderoso que ha existido, con tracción 4x4 y dos turbomotores. Ahora hablemos de lo malo. Tiene tremenda mochila que hace que parezca una niñita exploradora, y que los colores del auto tampoco cuadran. El techo y puertas del mismo tienen un tono de amarillo completamente diferente al del resto de la figura. Fuera de eso, todo bien. Este muchacho es casi tan buena opción como el Studio Series. ¿De no ser por la mochila de mierda? Te voy a pegar tal piña que nos vamos a morir los dos. Tú de la piña, y yo de la onda expansiva. Águila, clase de luxe. Pero Mr. Tutu, su nombre no es Águila, es Eraser. ¡Cállate! Yo la conocí como Águila, y la seguiré llamando así. Aquí tenemos el mismo caso de Cheetor, es un remoldeado de su versión de Kingdom, con la diferencia de que de accesorios, trae dos espadas, en lugar de sus dos lanzamisiles. En aplicaciones de pintura, está ok, se llega a parecer a la del arte conceptual. No hay mucho más que decir de la waifu, lo mismo que dije de Cheetor, aplica también para ella. No, usted lo se intimida. ¿Qué tal? Eres mujer. En serio, ni me di cuenta. Pensé que era un soldado. Soy piloto. Pues le voy a decir que tiene una hermosa estructura ósea, piloto. Y ahora me cuesta trabajo dejar de verla, ¿no es raro? Cuando la gente me ve y dice, ¡Ah, auxilio, corran! Un enorme, estúpido, y feo ogro, me juzgan sin siquiera conocerme. Wheeljack clase deluxe. La figura más controversial de la línea. El TV Pablo tiene un modo vehículo muy lindo, con unos detalles diferentes del de la película que lo hacen ver más como un juguete y no tanto como la máquina del misterio, si saben de lo que hablo. El problema viene en el modo robot, más concretamente su rostro. ¿Qué razón había de cambiar su cabeza de G1 de la película de Bumblebee? Ninguna, pero al pasar el tiempo, terminas acostumbrándote. Su diseño me gusta, y puedes notar lo que son, por así decirlo, las cintas de un pantalón. Esto se aprecia mucho mejor cuando ves el arte conceptual del mismo, y trae como accesorio solo una pistola. Y ya está. Sinceramente no sé por qué tanto odio a esta figura, no está tan mal. Se me hace tierno. Parece el típico amigo que te dice, ¡Ejem! De hecho, ya hay un video de José Z5TF que explica eso. Oh, y antes de que me lo digan, sé que ya salieron los artes conceptuales de varios personajes, pero prefiero hablar de eso en otro video de noticias. Que por cierto, muchas gracias por el apoyo. 5.000 vistas en menos de 4 días. ¡Eso es una locura! Y un saludo para las 150 personas nuevas que hay ahora en el canal. De verdad, los aprecio mucho. Rhynox, ¡Máximize! Rhynox clase Voyager es otro remoldeado de una figura anterior de Kingdom. Les prometo que es la tercera y última vez que les diré eso en este video. Aunque conociendo a Hasbro puede que no sea la última. Pero en el caso de Rhynox hay que aclarar algo y es que la figura anterior, la de Kingdom, para algunas personas, incluyéndome, era inferior, debido a que ya teníamos una figura mejor hecha de este personaje. Así es, hablo de la del 30 aniversario de la franquicia, la de la línea Generations. Manejaba de mejor manera el kibur del modo bestia y llegaba a ser más fiel al personaje que esta... cosa. Se quejan del pobre Willjack, pero Rhynox, ese sí está feo. Está horrible. La figura cuenta con tres accesorios, las clásicas ametralladoras de Rhynox y también por alguna razón, el cuerno del rinoceronte, el cual ahora es removible. Oh no, Patsforming, no puede ser, imposible. Pues sí, sí es posible, ya que el cuerno del rinoceronte se puede retirar para ser colocado en una de las hombreras. En mi opinión, es la figura más floja de todas y a la que menos ganas le pusieron. ¿Qué idiota diseñó esta cosa? Usted, señor. Ah, bueno. Wilson, despida a alguien. Sí, señor presidente. Por cierto, antes de finalizar, me encantaría agregar que las figuras de los maximales en esta línea son literalmente la representación de... ¡Sí, es igual! ¡Sí, es igual! ¿Cómo te atreves a sugerir que no me gusta la vagina? Optimus Prime Clase Voyager. Y por último, mi favorito personal y el que considero el mejor de esta línea a fecha de subido a este video por lo menos. En la mayoría de líneas de Transformers, Optimus se termina llevando la mayoría del presupuesto para tener siempre el mejor juguete de todos, mientras que muchas veces dejaban a Vegatron o al antagonista de turno con la peor figura de todas. Esperemos que eso no ocurra con el Optimus del Babers. Digo, digo, el líder de los Terrorcorns Scourge. Guiño, guiño. Por favor, ¿que esa teoría fumada de los fans sea solo eso? ¿Una teoría fumada? Dios mío. Volviendo con la figura, se ve muy bien. El pecho se separa un poco para hacerlo más... ya saben, tetón. Tiene como accesorio el clásico cañón de Optimus, que me parece curioso cómo no le pusieron ese brazo cañón que vemos en los trailers. ¿Quién sabe? Quizás se lo están guardando para el estudio series. Tiene un gran nivel de articulación y posabilidad, típico de los Voyager actuales. Buenas aplicaciones de detalle y pintura. Bueno, casi. El único defecto de esta figura es su tamaño, ya que es más pequeño que el Optimus Prime de la película de Bumblebee, el cual también es un clase Voyager. Básicamente, está chapado. Bro, que estoy aquí, tío, de verdad, siempre igual, ¿dónde miras? Y de Martín no pudo más, tío, estoy hasta... ¿Otra vez? Siempre lo mismo, cada día lo mismo, ¿no? Que no llego, bro, para, tío, para. Si quieren un video hablando de los estudios series, déjenmelo saber abajo en los comentarios y si el video tiene bastante apoyo, podría ver una parte dos de este para las siguientes figuras de la línea principal que vayan saliendo. Y mientras tanto, aquí estaré yo, esperando a que Hans haga una figura decente de Arcy que no tenga la mitad del modo vehículo en la espalda. Espera un momento, pero qué, qué es eso? Oh, por Dios. Si Optimum Pride! Poking inangin, Optimum Pride! Err-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er-er. ¿No? Elелidioidio市